Música Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no se cualquiera es más Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Una tiene en los ojos café Y su boquita de ella sabe a miel Pues su risa es como de ángel De ángel, de ángel ¿Cómo olvidar a una de ellas? No, no, si a las dos yo las quiero Yo quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no se cualquiera es más Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas La otra tiene los ojos verdes Y su cabello es igual también Pues su risa es como de ángel De ángel, de ángel ¿Cómo olvidar a una de ellas? No, no, si a las dos yo las quiero Yo quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no se cualquiera es más Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas No, no, si a las dos no se cualquiera es más